Mira, faltó de Dani hoy, ¿no? Como que la extrañamos. Capítulo 12 de Deuteronomio. Hemos visto cómo a lo largo del libro de Deuteronomio Dios ha insistido mucho en las leyes, ¿no? En obedecer sus mandamientos, en estar pendiente y se ha, digamos, afincado en ello, ¿no? Ha resaltado, ha insistido muchísimo, mire, no se olviden de los mandamientos, no se olviden de obedecer cada una de las cosas que yo les he ordenado. Y la razón, mire, muchísimos versículos para que te vaya bien, para que te vaya bien a ti y a tus hijos y para que estés tranquilo, ¿sí? Esa es la razón, pero vemos que vamos a recibir, ¿sí? O sea, le está diciendo a los israelitas aquí, mire, ustedes ya casi van a entrar, ya casi estamos aquí a la puerta de la ciudad, de la tierra prometida, no se olviden, no se olviden, no se olviden de cumplir, de obedecer mis leyes, ¿sí? Y aquí en el capítulo 2 empieza nuevamente. Estas son las leyes y los durante toda su vida, ¿sí? En la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar en posesión, ¿sí? Fíjense que dice que esto es para que lo lleves por el resto de su vida, ¿sí? Por siempre, no es que lo vas a obedecer aquí un ratico y después se va a olvidar de obedecer, ¿no, Señor? Entonces dice, estos son las leyes, los decretos que ustedes deben poner en práctica o que ustedes deben obedecer durante toda la vida, ¿sí? Y hermanos, esta porción de las Escrituras, como la mayoría de las Escrituras, está vigente hoy. Nosotros hoy tenemos ordenanzas, tenemos leyes, tenemos mandamientos que debemos obedecer durante toda nuestra vida, ¿sí? Y eso es la primera cosa que yo quiero que ustedes se lleven hoy. Los mandamientos del Señor son para obedecerlos durante toda nuestra vida, ¿sí? Toda nuestra vida. No hay lugar para un descanso, para un receso, para unas vacaciones, nada. Es peligroso y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Y luego, dentro de estas leyes, dentro de estas ordenanzas que Dios le está dando al pueblo aquí, les dice, destruyan por completo todos los lugares donde los pueblos que van a conquistar adoran a sus dioses en los montes, en las colinas y debajo de los árboles frondosos, derriben sus altares, hagan pedazos las piedras y quemen los troncos a los que rinden culto y destruyan las imágenes de sus dioses. Borren de aquellos lugares su recuerdo. Al Señor, su Dios, no deben adorarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a parar un momentico aquí. Les está mandando a destruir todo lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Destruyan todo, no dejen nada. Y fíjense que debajo de los árboles, ¿sí? En todo lugar donde ustedes vean que hubo como un santuario para rendirle culto a otros dioses, destruyan todo eso, ¿sí? Acaben con todo eso, limpien todo eso, ¿sí? Y al Señor, su Dios, dice, no deben adorarlo de esa manera. Dice, entre las tribus de ustedes, el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo. Allí sacrificarán y quemarán animales en su honor y le llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas y ofrendas voluntarias, así como las primeras crías de sus vacas y ovejas. Comerán allí delante del Señor, su Dios, y en compañía de sus familias se alegrarán del fruto de su trabajo con que el Señor, su Dios, les haya bendecido, ¿sí? Entonces, allí no deberán hacer ustedes lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno de nosotros hace lo que mejor le parece. Entonces, vamos a parar aquí un momentito. Destruir, ¿sí? Destruir todo aquello que pudiera ser un impedimento, una distracción, ¿sí? De pronto, alguien del pueblo, ¡ay, mire, pero qué bonito este altar! ¡Ay, mire, pero aquí como que ellos adoraban cómodos! Tenían mejores sillas. No, destruyan todo eso por bonito, por lujoso, por cómodo que parezca, ¿sí? Y lo mismo tenemos que hacer en nuestras vidas, hermanos. Destruir todo aquello que no agrada a Dios, ¿sí? Eso incluye recuerdos, hábitos, un mal carácter, este, pecado, mañas, destruir aquello que a Dios no le agrada, ¿sí? Destruir aquello con lo que nosotros nos sentimos cómodos, pero que no nos llevan a la presencia de Dios. Absolutamente. Un trabajo, quizás, ¿sí? Un trabajo que te impide estar bien con Dios, un trabajo que te impide, quizás, tener comunión con Dios, ¿sí? Amistades, personas que te impiden, entonces, tener una buena relación con Dios. Una vez un hermano dijo que, bueno, que él se bautizó hace años, pero que iba y venía porque tenía un mejor amigo que él no era capaz de decirle que no cuando lo invitaba a tomar cerveza. Le decía, mira, no puedo decirle que no cada vez que él me invita. Y el amigo se murió, y recuerdo yo que estábamos en un discipulado de varones, y él dijo, yo le doy gracias a Dios porque ese amigo se murió. Porque ahora, entonces, sí puedo venir, y no tengo a nadie que me distraiga, no tengo a nadie que venga y me convide, y me lleve, y me convence. Y yo caigo, ¿no? Entonces, era interesante porque es... Ahora él estaba agradado con que su amigo ya no estuviera. Porque esa piedra de tropiezo, ¿sí? Era eso que había que destruir, que dice aquí, destruyan todo aquello que no me sirve. Con lo que adoran otros dioses aquí del pueblo. Entonces, limpiar, limpiar completamente. Y vuelvo y repito, esa limpieza puede ser de recuerdos, de malos hábitos, de un carácter. Nada, porque yo soy así. ¿Sí? Pero si eso no adora a Dios, si eso no le permite que tu familia se alegre, si eso no permite que tu familia quiera estar en tu compañía, porque nada, ese mal carácter suyo no me deja adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, de todo eso hay que destruirlo, hay que deshacernos, ¿sí? En aquel entonces, en este relato bíblico, tenían que destruir todos los altares, en todos los lugares que hablan. En nuestro día, en nuestras aplicaciones, se trata de eso. Sí, de carácter, de malos hábitos, de la parte laboral, de sentimientos, de emociones. Sí, hay que destruirlos. Y estoy seguro que cuando el pueblo entró a la tierra prometida, ellos pudieron seguramente identificar, ¿sí? Darse cuenta. Mire, esto era un altar de un dios pagano. Mire, aquel era un sitio donde adoraban. Y estoy seguro que podían identificar cada uno de esas cosas y destruirlos, ¿sí? Y si no los destruían, bueno, se hacían de la vista gorda, pero estoy seguro que ellos eran sitios que se podían identificar, ¿sí? Igualmente, hoy nosotros tenemos esos carácteres, esos recuerdos, esas emociones que podemos identificar, ¿sí? Que sabemos que está allí en nosotros. Y tenemos que destruirlos. Tenemos que buscar la manera de deshacernos. Si no podemos nosotros solos, buscar ayuda, ¿sí? Buscar ayuda profesional, buscar ayuda, especialmente ayuda espiritual. Y deshacernos de aquello que nos impide, entonces, tener una buena relación con Dios. Poder adorarlo, ¿sí? Poder adorarlo. Y dice, desde el versículo 8, dice, allí no deberán hacer ustedes lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno de nosotros hace lo que mejor le parece, ¿sí? Realmente todavía no han llegado ustedes al lugar tranquilo que el Señor su Dios les va a dar en posesión. Pero una vez que hayan cruzado el Jordán y viven en el país que Él les va a entregar y ya están libres de todos los enemigos que los rodeen y sin ningún temor, entonces, en el lugar que el Señor su Dios escoja como residencia de su nombre, le ofrecerán a ustedes todo lo que les he ordenado, animales sacrificados y quemados en su honor, diezmos, contribuciones, y todo lo más escogido de las promesas que hayan hecho al Señor y harán fiesta en presencia del Señor su Dios junto con sus hijos, sus siervos y los levitas que viven entre ustedes, ya que ellos no han recibido de ustedes ninguna tierra en propiedad, ¿sí? De cuídense de no quemar animales al Señor en cualquier lugar que encuentren, únicamente podrán hacerlo en el lugar que el Señor su Dios escoja en una de sus tribus, allí cumplirán todo lo que les he ordenado, ¿sí? Entonces, una vez que estén ahí, dice, tampoco es que van ustedes a hacer lo que quieren o donde quieren hacerlo, hay un lugar específico, hay un orden, ¿sí? Entonces, hay gente, hay gente que se ha ido de la iglesia porque dicen que a Dios podemos adorarlo en cualquier lado, que no necesitamos una iglesia, que no necesitamos ir a una iglesia para adorar a Dios. Gente que se ha ido de nuestra iglesia y tienen esos pensamientos debido a una herida, a un enfrentamiento, a un mal momento que pasó con algún hermano y él decidió quedarse con eso, ¿sí? Él no lo soltó o no lo ha soltado y prefirió, entonces, no, no voy a la iglesia. De todas maneras, a Dios lo conseguimos en cualquier lado. Ah, yo en mi casa leo la Biblia y hago oraciones y hago alabanzas y está bien que lo hagamos, ¿sí? Está bien que lo hagamos, pero Dios ha constituido su iglesia y debemos asistir a la iglesia. Cada domingo, cada actividad, ¿sí? No debemos apartarnos por capricho, porque aquí también puedo hacerlo, porque aquí estoy cómodo, porque no tengo pasaje, porque llovió mucho. Bueno, hay que, son dificultades que hay que ir superando poco a poco por amor a Dios, porque debemos obedecer sus leyes, ¿sí? Le decía al principio que en el libro del Cronomio lo que más hemos leído es eso. Miren, no te olvides de los mandamientos, no te olvides de cumplir cada una de las leyes que te he ordenado hoy y la razón para que vivan tranquilos, para que vivan bien, ¿sí? Entonces, Dios ha establecido, hermanos, ¿sí? Dios ha establecido un lugar, Dios ha provisto, hermanos, Dios ha provisto su iglesia, su santa iglesia, ¿sí? Y nosotros tenemos que honrar lo que Dios ha provisto. Tenemos que aprovecharlo para nuestro propio beneficio, lo que Dios ha provisto. No es que si hubo un altercado con un hermano, alguna cosa, yo me aparto, no. Dios dice que no. Hay un lugar específico para adorarlo, en comunión, ¿sí? Todo, ¿sí? Entonces, parte de lo que le traía, ¿sí? Lo primero, que debemos debemos estar obedeciendo sus leyes durante todas nuestras vidas, ¿sí? No es un ratico, no es que me aburrí, no es que quiero agarrar vacaciones, no es que estoy pasando por un mal momento y no estoy para adorar a Dios, no, es durante toda su vida. Estés triste, estés alegre, estés en necesidad, estés en abundancia, no importa cómo te encuentres, hay que obedecer a Dios, ¿sí? Y pudiera ser, hermanos, que si nos está yendo muy mal, o nos está yendo mal, pudiera ser que nos, la razón es que nos estemos olvidando por ahí de algún mandamiento, ¿sí? Nos estemos haciendo la vista gorda y estemos más cómodos con una amistad como esa que lo lleva a hacer cosas que no agradan a Dios y entonces las cosas nos están saliendo mal por esa razón. Entonces, y la otra es que tenemos una iglesia, tenemos una iglesia donde debemos ir a ofrecer nuestras alabanzas, nuestros cánticos, nuestra oración, debemos despojarnos entonces de aquello que nos impide adorar a Dios, pecados, malos hábitos, carácter, recuerdos, emociones, ¿sí? Entonces, pendiente allí con cada una de estas cosas, ¿sí? Muy, muy pendiente. Entonces, este, dice en el versículo veintiocho, escuchen y cumplan todo lo que les he ordenado para que ustedes y sus hijos les vaya bien siempre, ¿sí? Por hacer lo que es agradable y recto a los ojos del Señor, su Dios, ¿sí? por favor, vamos a memorizarnos este versículo. Escuchen y cumplan todo lo que les he ordenado para que ustedes y sus hijos les vaya bien siempre por hacer las cosas que es agradable y recto a los ojos de Dios. Amén, mis hermanos, vamos entonces a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, la gloria, bendito seas por siempre, Señor, te damos las gracias, Padre, especialmente por este espacio de un café con Dios en la cual nos edificamos, Señor, tú nos animas, nos alientas, Padre, nos hace estudiar tu palabra, Señor, también te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es buena, porque es pura, Señor, porque es beneficiosa para cada uno de nosotros, Señor, porque nos vivifica, Padre, bendísela entonces, Señor, te pedimos que abra nuestra mente, nuestro corazón para todo tiempo, Señor, poder entenderla, comprenderla y sobre todo, obedecerla, Padre. Cuídanos en este día, Señor, permite que cada pensamiento, cada decisión, cada paso que vemos, Señor, lo demos en tu santo nombre, Señor, que tú lo pruebes, Señor, y que nos lleve a tu santa presencia siempre, Padre. Te amamos, te bendecimos y te oramos en el nombre de tu Dios, Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan un...